Ay cabrón, me equivoqué Perdón banda, pero tienen que ver esto En serio, está De miedísimo, esto cada vez se pone Más difícil, yo no sabía Vamos a darle yolo, ¿no? Yo creo que aquí se va a terminar Porque ya me vino a atacar el wey Nunca los había visto afuera Aquí está abajo Puta madre Ya me destruyó la pared abajo, ¿ya vieron? Justamente acabo de terminar de grabar El capítulo anterior, dije que me iba a esperar Hasta que fuera de mañana, pero miren Oh rayos Me da miedo esa cosa Cabrón, se sigue quemando wey Maldita sea Ya van a empezar a salir Si ya van a empezar a salir Significa que ya, va a estar bien difícil Y vieron como cuánto se tardó Nada más En destruir mi parecita Ajá Qué casualidad Como podemos ver Uno abre el menú Y entonces Pues así les vale madre Vale por puto Va a morir Lo bueno es que se mueren con un Una quemadita wey, ¿no? Ahí está Ahí ya se muere, ¿no? Estoy caminando bien relax Pues no sé, banda Voy a esperar hasta que sea de día Porque no hay de otra Creo que la mejor opción Siempre al convencer es Armarte en tu casa Así en chaqueta Y en cuanto se vuelva a ser de día Otra vez Pues otra vez La garrasita es una de estas wey Porque la neta Están muy machines Estos weyes Ahí viene el jefe otra vez Y el pinche Ahí vienen todos wey Por allá en el fondo ¿Ya vieron? Vienen como cuatro Bueno pues Si ya se va a acabar Pues ya chingue su madre Vamos a armar la fiesta Ay wey Salió volando un wey Y no se murió Aparte Ahí vienen los jefes De las otras De las otras Vivos Ya le dio hambre a este wey Ya no tengo ni comida Ni nada Muy divertido el juego Y todo Pero pues no me sirve Si siguen pasando Estas cosas ¿Va? Aprovecharnos de ti Por puto Estoy culero Y en la mera jeta Por puto Ya no veo a los otros Ya no se ni donde andan Bueno si se murió otro O sea que Si hubiese una población Determinada De estos caníbales wey O sea que digan No se Unos treinta por Por Concema por aldea Que tienen Treinta por aldea Pues bueno Dices Me escondo Voy matando De poquitos en poquitos Tal vez después Mate más Y así Pero pues No se puede Si Si son Si reaparecen O respawnean Infinitamente ¿No? Ese es Ese es el pedo Yo creo que aquí Voy a terminar La serie banda Porque Como ven Ya se me está glitchando Todo Ya se me están Terminando los recursos Ya me apareció Ese pinche monstruote Bien loco Como si de veras Como si de veras Fuera yo A poder Matarlo Ah Ahí va esa madre En la La piernona Ahí Ah ¿Saben qué? Ah Que culera No me hizo caso Oye Moco Si le di Hasta tiré un árbol Wey Fuck you Bitch Mocos En la jeta Wey Cuánto apuestan A que no se murió La chinga Se murió Ya no la veo No No se murió Si No creo que se haya muerto Pues no la veo Lo más normal sería agarrar y comprobarlo ¿No? No No, no la veo Si se murió ¿Qué? Mameda Meta aquí Mameda Órale Miren Tengo el algarrope Esos güeyes Yo pensé que no lo podías agarrar No es puto ¿Qué? 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 ¿O qué? Pues creo que sí maté a esa madre Pero con dos bombas Ya no hay mucho que hacer La neta O sea Poderme explorar Igualmente me queda una vida No tiene mucho caso No puedes golpear con el cráneo Creo Creo Déjenme ver si Aquí está, miren Aquí arriba no se puede poner Ah, sí se podía, ¿vieron? Qué loco güey Ah, güey Ya tenemos luz Y fogata a la vez ¿Qué hubo, eh? ¿Ya va a amanecer o qué pedo? Sí, ya va a amanecer Bueno, pues lo que me queda por hacer Es tragarme la chingada barrita Un chesco Y prepararme para morir ¿No? Ya no tengo bombas Ya no tengo para bombas Ya no tengo comida Ya me están atacando todos Ya no tengo palitos Iba a hacerme unas flechas Tengo dinamita A ver, aguanten Vamos a ver No, es que si me duermo Ahorita va a leer gorro ¿Ya se fueron o qué pedo? Por lo menos ya sabemos Que en determinado momento Te llegan a atacar En bola, ¿no? En tal momento En el que haces tantas construcciones Que ya Vienen a chingarte, güey A chingarte mala onda, ¿no? Creo que lo que voy a hacer ahorita Que amanezca bien Porque pues no ha amanecido bien Quiero ir a ver Si maté esa cosa La de la piernona Porque me va a ayudar A hacer mis efiges, ¿no? Me ayuda a hacer eso A ver, pero déjame Checar algo No, parece que no está aquí No me deja Total, no me deja Déjenme ver Había una cuerdilla Por ahí Miren esta madre No Creo que si la maté Y la veo desde aquí, güey No, no O sea, el yolo Porque si no Miren, si agarré a un güey Digo, ya aquí Aunque me maten Ya no importa Aquí está uno de los que maté No, que maté Ni que ni la madre, güey No está, güey O se convierten En estos normales Así Porque si le metí Dos bombazos En la jeta Y no, güey Hasta tiré ese árbol Digo, ahorita Si ya tengo Para los cráneos Y todo, pero Y luego ¿Qué pedo? Órale, güey Desapareció El cabrón Que estaba aquí No, pues sí Así Con más gusto Me cae que sí El armo, eh No sé Qué putas Piensan estos güeyes O sea, como que Soy dioso Qué pedo Cabezas y brazos Faltan En serio De todos los que había Nada más eran estos Cállate, güey ¿Por qué gritas? Ah, que la chingada Normalmente son Tres golpes Para el brazo Ey, 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 ey Ven No mames Pero si ya salen Esas pinches Criaturas Enormes Cómo chingados Le voy a hacer, güey Ay, si de por sí Tengo pedos Mentales Con matar A estos güeyes Cómo quieren Que le haga Con esas chingaderotototas Güey ¿De dónde salieron? Aquí hay otro, güey A la puta Vámonos Vámonos Ah, que la Uy ¿Dónde estaba, güey? Vean cómo así me desmadró Una pared, güey Es que en total En concreto No quiero que me destruyan Cúrate Ay, la puta madre Chinga tu culo Ay, no mames Si vienen todos Ya valió madre 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 Correle Para el otro lado Para el otro lado El tiburón está dormido ¿Qué pedo? Y vean qué culeros Me estuvieron esperando A todos, güey Me esperaron Me esperó la bola De culeritos Veo Uno, dos Tres Veo tres Uno va subiendo La sierra A la izquierda El otro está atrás Del que tengo enfrente Ay Qué poca, eh Se pasaron No tengo comida Esta es mi última comida Carnales Y los hijos Se trata igual Del mismo pedo De los caníbales Que lo que hacían Me dejas comer Chingao Que lo que hacían Era Pues como Los egipcianos Este ¿Cómo se llama? Casarse Entre hermanos Hermanas Y mujeres Y todo ese pedo Y que por eso Salían deformes Como estas madres Por así decirlo Pero aquí Si le exageraron No puedo subir Ven Que loco Que pedo Yo había visto algo Aquí Ah No me Me será Esta cosa No era Nada No era Algo Chetos Bandachetos Con esos Pinches Caníbales Mientras más Uno Asesine A sus Compadres Hermanos De amigos Más te persiguen Mientras más Construyes Más te persiguen O sea En concreto Baliste Cacahuate Creo que Para terminar Bien y bonita Esta historia Vamos a terminar La campaña No No me mezcó La campaña No Vamos a dejar Que nos mate El pinche Tiburón Wey No Me voy a acercar A ver si ya Dejaron de chingar No No Cual dejaron de chingar Ahí está Un wey Dando vueltas Ya se glitchó Como en las versiones Anteriores Así pasaba Se quedaban Ahí un rato ¿Qué tiburón? Tiburón 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 A la vista Ah Ok Tengo una idea Batman Vamos a Gandallarlos ¿Hay un wey Aquí en el agua O qué es eso? Es un wey Que está aquí En el agua Y está glitchado Acabarla de cagar Oye carnal Ahí te hago una velita Ven si es un wey Que está ahí No le pasó nada Qué raro ¿No? Y dos culeros Dando vueltas Vamos a ver Si les llego Con las dinamitas Tengo tres oportunidades Eh No Boom Hijo de puta Pues si se murió Me queda una Y ahí vienen más Wey A chingar Mocos wey Esa trampa Ahí no sirvió Quién sabe qué pedo Ah Otro pendejo Que se la agarró La trampa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Con el que corrió Por la montaña Y siete Con el que acabo De matar Pues banda Hasta aquí voy a dejar Los episodios De The Forest La verdad ya se le echó Bien Culero Esperemos que por lo menos Ya saquen un día De estos la beta Ya por fin Por fin Ay no manches Como es Molesto Es muy molesto Esto Vamos a atropellar Al tiburón 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 Moco puto No le pasó Ni madre Y vamos a matarnos A ver cuántos días Sobrevivimos O sea Bum Con tiburón What? O sea Me bajó Pero no No así como que digas What the fuck Ya no tengo nada De nada Chesco Tengo un pie O sea Vanos el pie Que no me mate El tiburón A ver Dale pinche tiburón Dale puto O sea Ni el tiburón Me hace caso Si ya se glitchó De hecho El juego ya está Ah no Ya Que pedo O sea Si vi la mordida Pero no No me pasó nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene Na 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 Ven Ya se glitchó Ya ni siquiera El tiburón Me baja Miren Los voy a enseñar Ahí me subí Ya toda la vida Y ahorita que se regrese Na 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Me tira la mordida Pero no me pasa nada O sea Quién sabe Qué pedo Ah Qué mamada Cómo me subí Vieron Qué trae en la mano Hay un cable Pelado ¿No? Ah No era esta cosa Total Ya no hay mucho que hacer Y no sé Ni cómo matarme Voy a intoxicar ¿Puedo comer monedas? No Billetes No Esta madre Vamos a sacar La radio Para morir felices No sé O sea Realmente Qué pedo ¿Qué pasa si el avento ahí? Pues no alumbra Ni madres ¿No? Ven Ven ya Como se glitchó Ya traigo O sea Está puesta la radio Pero Pero pues Qué pedo O sea No la traigo en la mano Ah Para que ya no sonara Ven esta madre Que conseguí O sea Para golpear What the fuck Ya se glitchó Otra cosa también Le di click derecho Y no pasó nada Ah no Lo desmadró Más bien Lo prometí Un palito Normal Pues X Banda Ya no hay nada Que hacer Vean Cuanta Pinche Madre De esa Tres Madre Sega Un chingo Wey Molotov Yo no tengo Pro Molotov Upgrader Para Ok Ya se glitchó La cuerda También Ya no me deja Hacer más cuerda No mames Se fue hasta ahí El pinche tiburón Solamente Queda una cosa Por hacer Banda Ya para Terminar El episodio Así Nos quedan Menos de cinco Minutos Irnos Todo lo más Lejos Que podamos Y que nos Come una ballena Como a Pinocho Pinocho Esto es que se regresa El calcet No más Ya no tengo Comida Le dio Un chingo De hambre Chingo 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 Ok Llegué Espérate Llegué al final Hasta aquí hay una barrera Que me impide continuar Ya se glitchó la fogata Se escucha que se prende Pero no hay nada Ah ya, mira ¡Echate Chesco! Pues entonces los culeros No tienen tanta Tanta vida Porque vean lo que me bajó el fuego Ya no puedo ir para allá Uy wey, no mames Está bien oscuro A ver, vamos a ahogarnos Ahí no queda de otra Quiero saber también cuántos días sobrevivimos Si nos aventamos un rato Órale Son los tanques, ¿no? Eso Bueno, estoy nadando hacia abajo A ver ¿Es en serio? ¿No me deja morir? Ah ya Se le está bajando la vida ya Ok, ya vamos a morir Por fin wey Tataan Hemos muerto, banda ¿Cuántos días sobrevivimos? Veinte días A los veinte días Esto se Se buguea Se glitchea Se Vale gorro todo, pues ¿No? Si vemos en continuo Tenemos lo último guardado En día diecinueve Pero ya aquí en día diecinueve Se empieza a glitchear todo O sea, como que El juego no espera Que tú sobrevivas Más allá de los siete días ¿No? Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar Los gameplays de The Forest Espero que les haya gustado No olviden compartir Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Con otros Gameplays Que no se glitchen tanto ¿Vale, banda? Nos vemos en la próxima Bye, bye